Costa Oaxaca, Vienes y Muebles Playa de Muertos o Playa del Muerto Así es como se le conoce a esta playa Playa de Muertos o Playa del Muerto Porque aparte está Playa de los Muertos y eso es allá en Zipolite, Zipolite significa Playa de los Muertos Bien amigos, aquí les enseño otro terreno más que grabamos aquí en Playa de Muertos o del Muerto En esta playita tenemos este terrenito ubicado frente al mar a pie de playa Este terreno tiene un acceso por terracerías como se ve ahí, es un acceso que se va a arreglar con el tiempo Tiene una playita con 100 metros lineales por 20 de fondo Las olitas son olas bajitas Tiene una arena blanca, aguas cristalinas Los servicios están aproximadamente a 500 metros del lugar Esos postes que se ven ahí es del terreno Ese es el terreno, está exactamente frente a la playa de Muertos Esa es, mira, donde están las piedras, esos bordes que se ven son las colindancias del terreno Es un terreno muy agradable, plano Ligeramente tiene una pequeña inclinación, ligera Pero si te das cuenta desde un brinquito ya estás en la playa Los servicios están a una distancia de aproximadamente 500 metros La Playa de Muertos es una pequeña playa con arenas blancas y aguas cristalinas Está ubicado a un costado de la Bahía de la Luna La Bahía de la Luna se le conoce como Playa de la Boquilla Porque ahí los lugareños así le llaman al lugar Playa de la Boquilla La Playa de la Boquilla es el nombre de la población Es por eso que a la Bahía de la Luna le llaman Playa de la Boquilla Pero originalmente es Bahía de la Luna Y estamos hablando que a un costado está la Playa de la Muertos Vean, el terreno tiene un frente de piedras Ese frente se hizo para los deslaves, por las lluvias, etc Y tiene una ligera altura de un metro aproximadamente Entonces puedes hacer cabañas Puedes hacer un pequeño departamento Palapas, etc Es un paraíso Alrededor de esas playas únicamente hay como unos 6 dueños En promedio de las playitas Si te das cuenta el holaje es muy tranquilo Las aguas cristalinas Ahí degustan los buceadores Y las personas de la localidad Son las que llegan a degustar de esta rica y hermosa playa Porque ya que es una playa muy virgen Otros llegan en paseo por botes En yates, en catamaranas Porque el acceso es muy restringido Tiene un acceso por terracería Pero es una vereda Ya existe el camino porque ya quedó plantado En bienes comunales con unas medidas de 4 metros El acceso obviamente hay que pasar máquina Y eso ya lo harían los lugareños O sea, las personas que tienen propiedades alrededor de esa playita Que los que están exactamente frente al mar Son como unos 6 propietarios en promedio Pues son los que se pondrían de acuerdo Para hacer un acceso bien a esa linda y hermosa playa O los que inviertan en estos terrenos De playa de muertos Todo un paraíso ideal para los que gustan de la naturaleza Las olas son muy tranquilos debido a la forma de la playita Vean las imágenes Son playas únicas en nuestra costa de Oaxaca Invierte en Oaxaca Invierte en nuestra cosa Comparte este video Dale me gusta Comenta Si tienes alguna otra pregunta con confianza Contáctanos Nosotros te llevamos a todas las playitas A todas las bahías A todos los lugares hermosos que tiene nuestra costa oaxaca Apóyanos con un me gusta Comparte este video Gracias por tu visita Gracias por ver este video Por tomarte este tiempo Te agradecemos Por este espacio que nos brindas Esos terrenos que tú ves aquí Tiene una medida de 8.5 Tiene 17 en un lado 19 en el otro costado Costa Oaxaca Vienes y mueves